Muy buenos días señor presidente, colegas asambleístas, ciudadanos del país y en especial mi saludo a los ciudadanos de la provincia a la cual represento Galápagos que se encuentran presenciando de cerca esta sesión de pleno. Con cierta satisfacción verifico que en el texto de este proyecto de ley orgánica de apoyo humanitario para combatir la crisis sanitaria derivada del COVID-19 se han incluido algunos temas que hice llegar a la presidencia de esta comisión con fecha 23 de abril del 2020, pero estoy preocupada ante los temas esenciales y que no los veo en este proyecto y texto matriz. Es necesario indicar como antecedente que según el informe anual de visitas a las áreas protegidas de Galápagos en el 2019 registra que la tasa de crecimiento de visitas turísticas en las islas entre el 2010 y el 2019 es del 5.1 por ciento. El turismo representa la tercera fuente de ingresos no petroleros en Ecuador. Este sector ha registrado un superávit en la balanza turística por siete años consecutivos posicionándose la actividad turística dentro de las cinco industrias económicas de mayor contribución al empleo nacional. Es necesario indicar que a partir de diciembre de 2019, mes en el cual fue registrada la información a nivel mundial, el primer caso de coronavirus desde China, el turismo ha enfrentado varios golpes. El más fuerte es el actual, en el que las posibilidades de reactivar la industria en el futuro cercano, por más entusiastas que seamos, lo veo muy complicado. Esto, considerando que casi el 80 por ciento de los turistas que se proyectan visitar las islas y el Ecuador corresponden a una edad etaria de adultos mayores, los cuales son la población más vulnerable ante el COVID-19. Adicionalmente a ello, se detecta que a partir del 11 de marzo de este año, el sector turístico de Galápagos no registra un centavo de ventas y como consecuencia, las reservas para los meses de marzo, abril, mayo y junio han sido canceladas en un 100%. En resumen, y para que todos podamos entender, Galápagos sin turismo se convierte en una provincia muerta y por tanto es la provincia que más necesita de ayuda y urgente. Todos estamos golpeados económicamente, todos los sectores comerciales y productivos han sido afectados por causa principal de esta crisis sanitaria, pero debemos identificar que a Galápagos y al sector turismo no se lo ha atendido como se esperaba en este texto legal. Y voy a ser muy puntual. El turismo es la única y exclusiva fuente de ingreso que dinamiza la economía del archipiélago y que encadena restaurantes, hoteles, cruceros, agricultura, pesca, artesanía, transporte, bares, discotecas, etcétera, etcétera, etcétera. Lo único que se hace en favor del sector turístico del país en este proyecto legal es dejar de cobrar la contribución del uno por mil sobre el valor de los activos fijos que deberán pagar anualmente todos los establecimientos prestadores de servicios al turismo que se determina en la ley de turismo. Justamente por humanidad, solidaridad y por un sentido común es importante y necesario que el sector turístico que involucra a otras agencias locales y externas se les dé un impulso distinto si realmente queremos sacar del hueco en el que este sector se encuentra y no pretender poner más impuestos a la gente ni a las empresas. Es por ello que vuelvo a insistir en incorporar en este proyecto legal lo siguiente, compañero Esteban Albornoz, incluir una disposición transitoria innumerada que establezca en un plazo de 30 días a partir de la publicación de la presente ley en el registro oficial, la autoridad competente en coordinación con el Consejo de Gobierno de Galápagos declararán a la provincia de Galápagos durante dos años como zona especial de desarrollo económico en lo referente a servicios turísticos de conformidad con lo dispuesto en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. Dos, incluir una disposición transitoria que establezca en un plazo de 30 días a partir de la publicación de la presente ley en el registro oficial. La Junta Bancaria de la Superintendencia de Bancos implementará durante el año 2020 de manera coordinada con las instituciones financieras públicas y privadas que operen en Galápagos, líneas de créditos productivos con al menos año de gracia y a los créditos vigentes de estos sectores importantes de la provincia se los reestructurará con al menos seis meses de gracia. Y como punto tres, incluir una disposición transitoria innumerada que establezca en un plazo de 30 días a partir de la publicación de la presente ley en el registro oficial, las instituciones financieras que operan en la provincia de Galápagos que hayan otorgado en los últimos dos años créditos productivos a los sectores comerciales y turísticos deberán condonar los intereses del crédito y reestructurar con al menos seis meses de gracia al capital adeudado. Y como cuarto, incluir una disposición transitoria innumerada que establezca la Autoridad Nacional de Turismo en un plazo de 30 días a partir de la publicación de la presente ley en el registro oficial, deberá coordinar con las agencias y operadoras turísticas de Galápagos para establecer paquetes turísticos accesibles, tanto para el mercado interno como el externo, tomando en cuenta todos los protocolos sanitarios determinados por la autoridad nacional de salud. Nuevamente compañero Albornoz haré llegar de manera formal mis aportes a este importante proyecto, así como también decirle a los ciudadanos del país que mi posición como asambleísta de la provincia es el no estar de acuerdo en el despido, en no el el defender a la clase trabajadora y decirle no a más impuestos. De mucho dependerá las decisiones que tomemos como asambleístas representantes de cada una de las provincias para poder solucionar la situación, la crisis económica de la cual estamos atravesando y somos parte cada uno de los ciudadanos. Está en nuestras manos compañeros asambleístas asumir este, estas decisiones y que estas propuestas sean las mejores en beneficio del pueblo ecuatoriano. Muchas gracias señor presidente.